...nos encontramos ahora aquí en la caseta de los frutos... ...donde también tiene montado un stand Telecondado... ...nuestra televisión local... ...y nos encontramos con uno de los socios de Telecondado, Juanma... ...¿cómo lleva el trabajo en la feria, Juanma? Pues nada, estamos aquí intentando que todo vaya bien... ...intentando que la pequeña exposición que tenemos aquí... ...la gente pueda incluso probar los sistemas que tenemos de telefonía... ...todo tipo de sistemas, tanto por cable... ...como por Wimax y demás... ...y nada, trabajando un poco aquí que esto vaya lo mejor posible... ...estamos muchos globos para los niños que les gustan mucho... ...en fin, hay ambiente aquí. Bueno, nos ha nombrado la red Wimax... ...nos puedes explicar un poco en qué consiste esa red... ...bien, pues una red que tenemos instalada... ...aparte de la red de cable que tenemos distribuida por toda la ciudad... ...en la cual tiene la posibilidad de que cualquier persona o empresa... ...en la cual quieres un servicio de internet y de teléfono... ...puedas tener en cualquier parte con un diámetro aproximadamente... ...de un pueblo de unos 10 kilómetros a la redonda... ...o sea que cualquier casa o empresa que necesite internet y teléfono... ...lo puede tener sin ningún tipo de problema. ...según lo que sabemos y según la información que habéis dado... ...sabemos que en el recinto ferial hay Wi-Fi... ...en todo el recinto ferial... ...¿cómo surgió la idea de poner el Wi-Fi para todos los ciudadanos? Bien, la idea surgió por parte de Mauro Moreno, aconsejado de Cultura... ...el hombre me puso, oye, ¿se puede poner Wi-Fi? Y digo, mira, pues sí, lo vamos a intentar, nunca se ha hecho... ...porque esta prueba de conectar a un número importante de gente... ...nunca se ha hecho. Y entonces, claro, el sistema pues lo montamos y funcionó... ...lo que ocurre es que nos hemos dado cuenta, a raíz... ...que es la primera vez que lo hacemos... ...que la gran demanda que hay de conexiones... ...impide que todo el mundo pueda navegar en el mismo momento... ...entonces para otro año que se hace ya prepararemos... ...esta gran demanda que ha habido de conexiones... ...de personas conectadas por el Smartphone sobre todo... ...y para que todo el mundo tenga el año que viene... ...todas las conexiones libres, por lo demás... ...va funcionando, pero siguen todos los días funcionando... ...y navegan bien. También estáis grabando desde los actos de pre-feria... ...hasta el último día de feria... ...¿qué le ofrecéis a los ciudadanos... ...para que puedan ver en su casa lo que retransmitís? Bien, pues nada, lo que hemos hecho durante tantos años... ...hace más de 25 años que estamos dando servicios de televisión local... ...y lo que le ofrecemos todos los días son novedades... ...y este ya llevo ya dos años y algo... ...con la implantación del canal nuestro en HD en esta definición... ...en la cual pues el ciudadano puede ver una calidad de imagen perfecta... ...superior a la que puede ver, por ejemplo, como Antena 3... ...o como la sexta, bastante superior en calidad de imagen... ...y pues que el ciudadano de esta manera tenga una visión mejorada... ...de la imagen que actualmente veía tiempo atrás... ...entonces ahora pues, con esta calidad que le vamos ofreciendo... ...pues suponemos que la gente está contenta con el estudio que damos. Pues nada, aparte de trabajar en las ferias también hay que disfrutar... ...así que te dejamos que vaya a tomarte una copita de vino... ...y a disfrutar de las ferias. Vengo de borrachera que con esta... ...tap,a,ta, que con esta... ...tap,a,ta,ta, esta noche no me acuerdo... ...que vengo de borrachera... ¡Suscríbete al canal!